Bueno, mira, esto es Buenavista Social Club de Cuba y para el mundo. ¡Chao, chañando! Cierto centro voy para Martané, llego a Cuento voy para Mayarín. Así. Cierto centro voy para Martané, llego a Cuento voy para Mayarín. ¡Vamos, Juan! Cierto centro voy para Martané, llego a Cuento voy para Mayarín. Cierto centro voy para Martané, llego a Cuento voy para Mayarín. Y cuando vuelen Itaín, can, can, en el mar Cernián Arena, como sacudían el guibe, a Chacha le daba pena no sé por qué. Cierto centro voy para Martané, llego a Cuento voy para Mayarín. Cierto centro voy para Martané, llego a Cuento voy para Mayarín. Oiga, que esto es puro son cubano. Ahí nada más. Y limpia el camino de pagar, que yo me quiero sentar, y en aquel tronco de veo, así yo no puedo ir. ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¿Qué gana, buanda! Guajira, 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 Guajira. Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra Guantanamera 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 Para una gran diversión Desde un balero Esto es Mi música Camina Esto es un son pa' que lo bailes Esto es un son pa' que lo goces Pero este son tiene esa basura Tiene ricura y es para ti Pero me tienes salsa Con Rufa, tienes hambuca Y es para ti, nene ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no lo pare, que no lo pare! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿Qué le pasa a Catalina que no me deja vivir? Cuando voy pa' la cocina de allí me hace también ¿Qué le pasa a Catalina que no me deja vivir? Cuando voy pa' la cocina de allí me hace también Y si voy a la bodega Y ya me siguen atrás Y me quitan la botella Y no me deja tomar Me persiguen los caminos No me deja perder Parece que mi vecino le han dicho algo de mí Me persiguen los caminos No me deja perder Parece que mi vecino le han dicho algo de mí Y cuando vengo a la casa me escondo en el platanal Ay, me dice una frasecita Y no me deja matar Ay, Catalina Me quiere matar Porque yo bebo Me quiere un toro Me quiere un toro Me quiere matar Ay, si me enamoro Me quiere matar Ay, yo soy amadita Me quiere matar Ay, Catalina Me quiere matar Amigo esto si le zumba A mi noviecita quiero Amigo esto si le zumba No sabiendo ni a dónde va Qué feliz fin de mi soledad Sería hora De rico son Cubano Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruya la incertidumbre que estoy pasando Es que la niebre cual de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y ya la paciencia por ti esperando Y ya la paciencia por ti esperando ¡Fuerza! 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 Cuando te quise a ti me acusa nadie te querrá Nadie, nadie, nadie te querrá Oiga, Néstor, te la comiste, compay ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Pero que nadie, 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 nadie quiera a nadie! ¡Nadie te querrá! ¡Oh, pero qué rico digo yo! ¡Nadie te querrá! ¡Ay, que apure ese caballero! Con la excusa yo me quedo Oye, si tú no bailas la rumba me muerdo Con la excusa yo me quedo Aquí está cantando tremendo sonero Con la excusa yo me quedo Con la excusa yo me quedo ¡Pero que nos ríe a todos el mundo! ¡Eso está rico! Con la excusa yo me quedo ¡Sábada patín, patín, picamos dos, vamos! Con la excusa yo me quedo ¡Qué cuero día, reloj!